muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a continuar con el quinto capítulo de battle hunters en el anterior conseguimos a la hechicera y conseguimos conseguir el triángulo este para poder abrir el puente y investigamos un poquillo el tema del mapa y compramos no gastamos casi todos los fijaros que nos quedan 75 monedas de las mil que tenía pero bueno ahora sí que vamos bien de provisiones así que nada se nos ha abierto este puente así que nada vamos a avanzar a ver que nos encontramos por aquí para que hay un enfrentamiento con lo que estoy viendo y no lo tenemos que mover sí o sí para estos son duros ya lo los probamos ya en el anterior vídeo los tuvimos y son largos pero son un poco torpes o sea fijaros lo que tarda en llegar ahora cuando podamos a la a la hechicera vamos a darle la ulti esta que tiene a ver a este va a hacer esto y ahora la hechicera va a estar dándole vale para que nos acerque que este vaya atacando que el el soldado vaya atacando cuerpo a cuerpo y los otros que vayan dándole a distancia wow 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 mucho daño vale ahora mismo no podemos hacerle nada y hay que curarlo eh pero ya voy a intentar que no me caiga ninguno o sea ningún a ver me gasté un montonazo y realmente me he curado desde a ver que me he curado con el que no que o no tengo que esperarme ahora a ver no vale ahora sí curate amigo que antes te cura un poco vale 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 ya está que tire esto ya digo tiene mucha salud esta es un enfrentamiento un poco largo mira hay un cofre por lo que estoy viendo dorado ahí al fondo vale ostia espérate que está pasando aquí what se ha cargado a esta de una ostia macho wow 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 ostia espérate espérate amiga espérate a tu magia y el otro lo ha dejado a ver si podemos con estos dos eh no lo sé curate hay digamos de haber probado las pócimas ha hecho no me queda ya casi nada de tácale hay le queda nada vale ahora me ha adelantado un poco uff esta si se queda ahí cae eh va a ponerla en defensa vale uff uff que putada no puedo hacer nada no tiene dormido ahora mismo y el otro no lo afecta madre mía se lo va a cargar uff ya no sé que hacer macho se nos van a matar eh ay lárgate lárgate cúrate cúrate vale a ver si podemos va a ir directamente a por la hechicera eh pero es que este está muy mal uff bueno a ver siguiente ahora voy a intentar no usar las pociones es que ahora estando dos me interesaría más cuando fuesen tres la cosa tú muévete no el culo y ponlo aquí a ver venga creo que el momento vale y tú dale con todo lo que tengas macho cúrate uff que mal vamos macho que mal que mal me he gastado casi todas las provisiones y esta realmente ya no nos vale madre mía todas las provisiones macho al menos estoy gastando para un enfrentamiento ya no queda esto que realmente tampoco cura mucho claro obviamente al quedarnos solo al ser dos si fuésemos tres yo solamente esto ya no me quedaría nada vale a ver tú señora que viene a por ti muévete de momento voy a ir con todo lo que tengo y ahora lo curamos madre mía ya no me quedan me he gastado todas las provisiones que duro son estos y ya os digo básicamente a ver usted váyase de aquí que le veo yo con ganas de se va a ir de aquí vale uff por los pelos que eso hace daño no vale hostia espérate que esta de la roca se la carga madre mía este también cúrate no me va a quiero jugar no quiero que que solo si se nos queda uno vivo solo estamos jodidos o sea al 100% la cosa es que no le debe que darle mucho voy a usar la ulti cuando llegue vale a ver vale ves que viene ahora a usar el ulti ahora no aún no vale que rabia tío se ha cargado a la otra en 0 coma pero bueno vale nos dan zafiro pues nada vamos a cambiar a nivel 2 nivel 2 nivel 2 vamos a cambiarlo por el cazador a ver está trolando el mando y los demás con la salud que tienen yo creo que aguantan vale aquí hay uno ah ya está o sea no veas que el puente era solo para esto macho a ver vale nos dan otra runa para el portal piedra de portal violeta vale poción y salud creo que no hay nada más por aquí hemos abierto el no hemos abierto el puente pensando que iba a ser más largo el camino y era para el enfrentamiento este y ya está a no ser que por aquí no hay nada más vale nada vaya pues yo pensaba que esto iba a ser mucho más largo y ya está avanzar por el puente y ya está la cosa es que tenemos para para la runa por lo que he estado viendo eso no estaba muy lejos de aquí y después esto no lo llegué a probar no me quedó tampoco muy claro para qué era esto vale no sé si entrar estamos con los nivel 2 a ver vamos a verlo o básicamente es como si tiene pinta de que tampoco wow un fa1 solo uno vale son dos por qué no me siempre me enseñan uno enséñame que hay dos y así me voy un poco más preparado todo lo mismo vale voy a estar mirando de momento la salud de momento solo solo lo han hecho el de soldado vale este le queda poco quiero probar el a ver a ver a ver espérate que me están matando macho vamos a tirar esto a ver qué tal va y después eh te curate amigo mientras lo vaya avanzando este vale entonces eh este va a hacerlo así vale entonces este va a tirar esto que a la misma vez va a tirar esto se lo va a tirar a este vale a este la cosa es que solo se lo va a dar a este solo pero bueno vale entonces este va a ir aquí este va a ir aquí las trampas no creo que ya falta siendo uno pero bueno se lo metemos ya no creo que nos vayan a matar a ninguno espero salvo la hechicera los demás más o menos están bien nada voy a hacer el que siga atacándole sin más vale ya está vale subimos al voy a cambiarlo en ese caso bueno voy a probarlo de momento por el tema de probar la nueva habilidad que nos hayan dado entonces vamos a subirle salud más sigma lo comenté en el anterior vídeo os dije que iba a darle siempre siempre que mejoremos su nivel la salud y el daño se lo vamos a dar probabilidad de corte aéreo defensa no le vamos a dar esta vez contraataque contraataque está guay daño del cortaondas deberíamos de mejorar esto vale vamos a darle probabilidad de ataque crítico vale del 5 al 10 nos quedan 2 voy a darle podríamos darle también la recarga vale solo que esta recarga tampoco es que me llame mucho vamos a darle la recarga de la cuchilla giratoria y vamos a darle el probabilidad de vestida de hombro por probar algo o de bloquear vamos a darle bloquear vale yo creo que así está mejor voy a mantenerlo más o menos bien de salud voy a mantenerlo más que nada para probarlo vale esto no hay ni idea de que es wow vale nos ha subido algo ah vale es un punto de mejora más vale pero es para todos o solo para los 3 que ay si iba a saberlo eso a ver daño de agujas vamos a mejorarlo y ya está después de este espero que sea para todos y es solo para estos 3 si iba a saberlo duración de repeler para que sea más largo recarga del repeler probabilidad de multirayo no vamos a darle bueno la mejora no puedo aquí esquivar venga probabilidad de multirayo vamos a darle y nos queda eh cual nos queda nos queda este no sé si darle defensa este es el daño a este vamos a ciclarlo para que vamos a darle probabilidad de defensa vale y al parecer ya está a ver este hombre me dijo algo puede ser que esto sea para ir subiendo de nivel creo puede ser puede ser que cada vez que entremos aquí podamos enfrentarnos a a esbirros o enemigos y para subir de nivel yo creo que es básicamente yo creo que esto vamos a usarlo tantas veces creo tantas veces queramos creo ya os digo la recompensa básicamente que nos suba un puntillo de experiencia podemos volver a entrar vale pero de momento voy a pasar vámonos vamos a agujer el teletransporte creo que ahora ya tenemos otra para podernos irnos a otros sitios que antes no podemos ir entonces esto como era esto era vale esto era aquí y nos podemos ir mira aquí hay una puerta que está cerrada yo creo que aquí ya podemos entrar aquí hay otra vamos a ir a esta a ver si podemos entrar tanto aquí como aquí vale entonces aquí al lado en teoría deberíamos de tener esta puerta que además fue de las primeras que bueno que vivimos en el capítulo 2 creo que fue cuando nos estuvimos echándole un vistazo al minimapa aquí yo creo que ya a ver el que no han dado de que color es portal violeta vale ha subido alguien alguien de allí wow vale al parecer ha subido del del sitio este estás perdido es monje son todos copias son todos copias de bueno es como todo muy clásico digo yo pero bueno los monjes pasamos mucho tiempo contemplando y en este árido lugar encuentro mucho en lo que meditar el viento frío y la piedra de dura ayudan a fortalecer el cuerpo mientras permiten que la mente esté libre de distracciones y en paz para buscar la verdad interior y que verdad has encontrado que este mundo está en peligro y que la oscuridad inclina la balanza a su favor aquí arriba en el frío amargo mi propósito se ha vuelto claro debo ayudar a restaurar el orden de la luz y la oscuridad para que la armonía pueda reinar en esta tierra una vez más este es el el filósofo el filósofo del grupo estamos en camino a la fuente de este desequilibrio un gran enemigo que amenaza a todos te unirás a nosotros en esta búsqueda he entrenado muchos años para tal viaje mi mente y mi cuerpo están preparados mi nombre es Wei Li Kuan Wei Li Kuan lucharé hasta que se restablezca el orden y el equilibrio en Pere pues nada se nos une un nuevo voy a cambiarlo por este señor de momento macho cada cada episodio al parecer no se nos va a añadir alguien deberíamos de bajar aquí supongo y ya lo probamos a ver qué tal va el campo se verá cuando el aro se cierre vamos que no podemos no podemos por aquí pues nada vamos a ver qué más tenemos para pasar creo si no me recuerdo mal este está también cerrado si no me equivoco y ya sería investigar un poco más algún camino que tengamos vale aquí no tengo ni idea de cómo maldiciones llegar esto está abierto ah y mira por este caminito no pasamos no sé si por aquí continuará tiene pinta de que si continúa por aquí fijaros que el mapa es todo esto por lo que estoy viendo vale nos queda bastante vale para el juego para poder terminarlo lo que vamos a hacer vale aquí había una cosa voy a ir a ver si podemos meterle algo aquí si no iríamos a la otra puerta que está un poco más adelante ya que no sé si ahora debería de mirar las cosas que tengo en el en el inventario pero vale siempre me pasa lo mismo con esta con esta rama aquí creo no sé si tengo algo para meterle prisma de poder necesitan más de estas para que funcione vale tenemos uno falta el otro y ya la moneda de lo que tenemos de más no nos va a servir aquí vale necesitamos el otro prisma y después esto es para los calabozos y la moneda de corazón que no tengo ni idea esto no va aquí no tengo ni idea para que sirve hemos dicho que por aquí al igual que aquí aquí no hay nada para usar no si wow ah vale madre mía estamos en el gran bosque o sea que esto en verdad es gigantesco bueno gigantesco gigantesco no pero vamos yo pensaba que era solo esto nosotros estamos explorando el gran bosque de esto nos pasaremos a otro lado por lo que estoy viendo madre mía o sea que a esto nos queda aún bastante vale voy a probar la moneda en puede ser que la moneda sea aquí vale de los tres posiblemente tiene pinta esto va a ser aquí seguro una al menos nos quedan tres o sea nos quedan dos vale talimán del corazón ni idea para que sirve poseer este talimán incrementa el poder de sanación de todos los ítems de comida en un 10% vaya pues si iba a saberlo me hubiese pillado esto antes un antiguo para esto es lo que habéis visto y ya realmente no tenemos más ítem vamos a ver si podemos pasar por aquí que aquí es donde conocimos al espadachín este es de color rojo o sea que este aún no lo tenemos aquí no tenemos nada pues ¿qué más nos queda? bueno al menos nos hemos quitado esto de en medio vale si nos quedaba un camino que hemos dicho por aquí abajo la cosa es no sé si coger la teletransportación para irme para allá realmente tampoco estamos tan lejos no sé si esta parte del mapa si esta parte de si la investigué esta también vale ya que estamos aquí no voy a usar la teletransportación pero aquí podemos seguir entrando aunque ya no los pasamos por lo que estoy viendo vale pues el único camino que creo que me queda es es por aquí abajo en teoría yo por aquí entré pero creo que me di la vuelta si no me equivoco vale si aquí me di la vuelta son seis eh cuidado y es solo para coger todo el mismo vaya hostia mete el monje eh ah que quiero ver al monje que hace ay que no me ha dejado aún bueno pues que ataque y ya lo cambio este aquí vale el monje a ver que hace venga que pegue que pegue a este wow vale no me ha terminado mucho de molar pero algo es algo vale esta va a estar haciendo esto y así lo va alargando después este que lance que más miedo me das este que lo vamos a curar hostia no me queda ya nada madre mía y compramos hace nada vale ese se la he agarrado directamente hacer un ayuken macho acabo de fijarme que hace un ayuken este no va a llegar vamos a tirarle este no voy a tirarle la ulti y después el monje se puede apañar por lo que estoy viendo contra los dos este no se si va a llegar ya os digo por eso no lo he lanzado antes vale a ver que ataque primero ya cuando esté cerca que ya aquí ya que se haga los puños joder vaya hostia mete a ver tú amigo lárgate de aquí que estás medio muerto ya que se encargue el monje vale pues ya está voy a mantenerlo a estos personajes un poco pan vale pues ya está por lo que veo no se si hay algo más vale aquí la poción y comida no pues este camino ya también what a donde van digo a donde van estos por aquí creo que no hay ya nada más pues se me voy a investigar un poco más el minimapa realmente por la parte esta de aquí a ver no se si realmente con el mapa antes que os he enseñado de que de que realmente no es solo el bosque que hay mucho más no se si podemos cambiar yo supongo que tendrá sentido que acabar primero este mapa y ya después de ahí pasaremos a otro lado vale aquí vimos creo que no había nada más para hacer se me acaban las ideas ahora mismo vale para que sirve esto se puede vender vale al joyero lo podemos vender esto vale esto es lo del oro que nos queda aquí hay algo por aquí debe haber algo a ver a ver vale esto estaba que pues no podíamos pasar hay por aquí hay un caminito que no me he fijado por aquí por lo que estoy viendo hay un caminito que no me he dado cuenta pues nos vamos a tener nos podemos teletransportar ya aquí directamente ah sin tener que estar cerca es que me he visto que ahí hay un vale nos podemos teletransportar yo pensé que había que estar cerca del sitio este de teletransportación entonces ah bueno te manda obviamente al más cercano ya os digo me he fijado que aquí abajo hay un caminito que no me había dado cuenta cuando me he cogido el monje hay una bifurcación que no me he dado cuenta bueno un caminito que a lo mejor después no nos llega a ningún lado vale por aquí yo directamente me he vuelto cuando realmente por aquí hay un camino que a lo mejor nos lleva a un enfrentamiento y ya está sin más pero puede ser que nos den algún wow bueno estos tampoco son muy muy duros la cosa es que hay alguno que no me lo he curado todo el mismo el cazador está jodido de salud al cazador vamos a curarlo ya el otro aguanta bastante venga vamos a darle un pan vale este oh hostia me la han dormido justamente ahora vale a ver hostia me la han dormido a los dos venga a ver que se alejen más si no tienen poco de tiempo a donde vas tu amigo ataca esto de aquí vale entonces este aquí después el cazador que se acerque no digo está un poco más está un poco jodido de salud pero aquí que se acerca aquí y aquí que tire esto y aparte y aparte que tire también esto que mal está de salud este hombre ay tengo que comprar más cosas ya que lo que le quedan ya directamente lo matan joder no paran de dormírmelo venga haz esto porque si no se los van a terminar cargando macho venga a ver que tú estás medio muerto eh valiente pero bueno a ver tírate y que después tire los puños vale otro menos ya está yo creo que ya con lo que le queda debería de aguantar bien vale pon los pelillos pero la cosa es que otro enfrentamiento así no lo aguantamos eh además que ya os digo no tenemos voy a subir a la maga y el otro me lo voy a quitar la maga me la voy a seguir manteniendo pero los otros me los voy a cambiar para que se curen entonces necesito aquí el cazador nivel 3 necesito el nivel 2 vamos a pillarnos la pícara y después ah vale esta ahí vale a todos lo han subido vale cuando antes bajamos le dieron un punto a cada uno vale un punto de mejora voy a darle defensa vale que más vale aquí hay un caminito y aquí hay otro pero aquí no lleva a ningún lado vale aquí nos lleva de las pociones de nuevo vale esto por lo que estoy viendo debe ser no es que diga que sea un mapa largo pero aquí hay bastante terreno para explorar vale aquí tenemos a este y a ver si son capaces de dejar por aquí escondido algún cofre o algo tenemos 125 no tengo mucho vale y nos lleva hasta aquí y esto donde nos lleva vale wow esto tiene pinta de que esta parte de aquí está donde nos lleva vale otra cueva vale pues no sé si meterme vamos a meternos en la cueva esto será un enfrentamiento como mucho nos vemos la recompensa que nos dan espérate espérate que el monje lo tengo jodido de salud también ahora que lo pienso al monje lo hay que quitarlo para que se cure básicamente no lo voy a mantener mucho vamos a sacar al a Juan vale vale estos son arañas hostia son un montón uff espérate que puedo hacer trampa ay por los pelos hostia lo hemos metido bien todo el mogollón digo puedo esquivarla pero que va que va que va bueno aquí la maga va a ser de gran ayuda supongo son muchas aquí ni me interesa realmente uff hacen daño eh la maga ahora cuando podamos tiramos el ay por los pelos a ver aquí uff a quien han matado ya no se a quien han matado a ver no espérate han matado a quien a la maga creo que la han matado no si estamos jodidos de salud eh y que puta que me hayan matado a la maga no aguantamos eh no vamos a aguantar no puedo salir tampoco vaya movida meternos aquí eh estamos jodidos ha sido una movida meternos ay que no me quedan no van a poder aguantar eh ha sido una movida entrar aquí ha sido una movida entrar aquí madre mía la primera derrota no se que pasa a partir de este momento pero bueno creo que vamos a dejarlo aquí directamente no se donde salimos vale eh directamente se nos mete aquí pues nada vamos a dejarlo para el próximo episodio creo que damos aproximadamente una media hora más o menos así que nada espero que os esté gustando este juego de Battle Hunters eh nada si os está gustando darle like suscribiros al canal si no está suscritos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video